No tengo nada que decir, pues es un rumor que se dice que yo estuve allá, pero pues no hay ninguna prueba, no hay ningún elemento que compruebe que yo asistí y estuve en esa fiesta, entonces no tengo nada para agregar. Cuando uno ha tenido ciertos antecedentes de ese tipo, pues bueno, los nombres primero a dar son los de uno, pero bueno, estoy tranquilo, estoy pensando en volver a unirme con el grupo y bueno, a pensar en los objetivos deportivos que es lo que nos importa. Igual estoy tranquilo, sé que no estuve allá y bueno, no le doy mucha importancia ni trascendencia al tema y bueno, como te digo, estoy pensando en estar bien para unirme al grupo. Tenía temas personales que resolver, me hicieron la prueba, inmediatamente me hicieron la prueba, me fui a Cali, conocí los resultados en Cali, no los conocí aquí en Medellín o en Llano Grande, donde vivo, los conocí en Cali, entonces hice mi aislamiento allá, por esa razón estuve allá.